hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez esta vez estamos en la gran puerta y estamos vamos a pasar de esos super besos súpula y si nos hemos rebasado y ahora sí vámonos sería fugaz genial man quiero voy a evitar todas las posibles batallas voy a evitar todas las batallas posibles esto me suena a mil bala de todas todas y un bill bala dorado nunca antes había visto ese enemigo es un bill bala es en bill bomba uno de los proyectos disparados por las a por los lanzabil bomba punto de caso máximo 3 poder de ataque 6 poder defensas 2 aunque su poder de ataque es elevado con tan pocos puntos de corazón caerán de un solo golpe pero no podemos perder mucho tiempo con ellos los cañones son lo primero bueno si no hay cañones entonces acabo con ellos ya está y nos ganamos un mismo punto de experiencia pero vale es lo que hay y listo un punto de flor bueno le damos el primer golpe sí o sí vamos a luchar contra esos bichejos es lo que toca vamos ganando muy poco muy poca experiencia pero recargamos el poder estelar lo cual nos viene muy bien no es el público son los esqueletos y los bu los cubos cuba esqueletos y los bu y al fin estamos cerca de los lanzabil bomba yo yo me refería a esos bill bomba como los bill bala dorados por su color más que otra cosa y ahora sí ya a este paso vamos recargando ya estaremos al máximo de poder estelar y antes de que que nos vaya a tirar un bill bomba vamos a darles el primer golpe y a darles una descripción es un lanza bill bomba un cañón que dispara los bill bomba punto de corazón máximo 10 por defensa 4 son un poco duros pero si no terminamos con ellos seguirá disparando bill bomba sin parar por eso tenemos que darnos pistas y detenerlos a cuantos a cuanto antes bueno sé que no estará al máximo pero vamos a darle una tormenta estelar ahora sí a darlo a darle todo bien guay vaya ese es el ataque le gana al ataque estelar de la estrella de rubí genial a ver si lo pasa maravilloso vamos si máximo poder de la tormenta estelar bueno fuera eso tener un combate largo bueno ganamos monedas el dinero vale lo vale ábrete sésamo y aquí apuesto que debe haber una medalla uy todo o nada uy ya 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 veo ya veo vaya 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 uy esto es un poco laberíntico esto es un poco laberíntico no creen ui estos murciélagos presionan mucho muchos murciélagos presionan mucho y al fin sin luchar contra esos molestos murciélagos y por fin un punto de guardado Nah, mejor no lo guardo por el momento Sí, ah, oh sí, mejor lo guardo Por si acá, por si las moscas Aunque me lo estoy pensando dos veces Porque de pronto se me vaya Se vaya a ir la energía Y cosas por el estilo Uy, un fuego Una llama verde Ups, ¿pero qué? Bueno, voy a colocar a bombar por si las moscas Wow, genial Hubiera pensado antes Pero bueno De los errores se aprenden Del fracaso se aprende Del éxito No tanto Y ahora sí Wow Estos me suenan nuevos enemigos Lo que significa Que vamos a enfrentarnos a él Este lugar está velado Vedado Está vedado a los mortales Aquellos que usen profanar el lugar Donde ella reposa Sumirán en las tinieblas ¿Qué? Jamás Encontrar Entregarle la llave De esa puerta a los intrusos ¿Qué? Oye Estamos en persecución Contra ese esqueleto de color azul esto me recuerda al castillo de gombaba de todas todas bueno, nos vamos bueno, es difícil encontrar ese esqueleto rojo entre tanto cacharro es muy difícil dar con él cacharro tantos cacharros que hay vamos vámonos tú puedes vamos que podemos vámonos al fin le haremos con él uy, pero ¿por qué no le doy? no lo entiendo vámonos vámonos más uy, esto este esqueleto sí que huye bueno vaya, vaya eso está bastante difícil ah ¡Ajá! ¡Te encontré! Esa está requete difícil Estos esqueletos sí que son infinitos Los esqueletos rojos Es un pilla pilla Es difícil pillar a esos esqueletos con tanto... ...michejo en el camino Es cuestión de rodear Y al fin le damos Al fin le damos con esos esqueletos Esqueletos con esos cupaesqueletos Huesitos y cupaesqueleto negro Es un cupaesqueleto negro Me recuerda a los huesitos Pero... Es algo mayor Punto de corazón máximo 20 Se puede atacar sin con poder de defensa 2 Cuando sus puntos de corazón llegan a 0 Quedarán reducidos a un montón de huesos Pero... Vuelven a ponerse al cabo en unos instantes Sin embargo... Ataques de fuego Y... Voy a atacarlo Así porque... Para que Gumarina lo describa No por otra cosa Uy... Y ahora... A describir al resto ¡Bien! Este se llama huesitos Y como su nombre indica Es un esqueleto de un cupa ¿Un esqueleto? ¡Uy! ¡Que miedo! Punto de corazón máximo 8 Poder de ataque 5 Poder de defensa 2 Cuando sus puntos de corazón... ¡Bam! ¡Bam! ¡Ahora sí! Es hora del... ¡Martillo de fuego! Y... ¡Wow! ¿Serio? Está ardiendo... Está ardiendo... Vamos a colocar... Una cena... Para Mario... ¡Bam! 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 Y listo! ¡Bam! Hemos eliminado 2... Cupa esqueletos... Oh oh, Gumarina quedó derrotada Y la Zeta Vital recupera los puntos de corazón Y ahora sí Uno acabó ardiendo Y ahora vamos a darle el golpe final Con Mario Y el martillo de fuego Y listo Derrotamos a esos esqueletos Y aumentamos de nivel Menos mal Y ahora Vámonos Vamos a ponernos más medallas Todo o nada No, no me la juego Más puntos de corazón Corazón feliz Y Y acrobática Y al fin Ya tenemos la llave La llave del palacio ¿O es mi imaginación? ¿O es una...? ¡Oops! ¡Bes! ¡No! Tocará que volver a lidiar contra esos chichejos Bueno Ojalá haya alguna forma de De Domitir Algunas Y cosas por el estilo Y ahora Vámonos a darles El Golpe de gracia Y Bueno Nos da una misera Un misero Uy Bueno, bueno Uy Y por cierto Estuvimos en un apuro Y toca el momento de El Potente La potente Tramente estelar Ahora Vámonos A Bien Guay Super Genial Y Bueno No caemos en el maravilloso Pero igual Derrotamos a esas balas de cañón Este poder Sí que es muy poderoso Y de nuevo Con esos cañones Bueno Lo bueno es que Esto me ayudará Bueno Esquivamos Evitamos Bueno Nos curamos Los La El poder Estelar Ya Justo cuando Iba a saltar Tenemos que dar El A Para Hacer Combat Cromático Cuando Goomarina Da Da Un Cabezazo Y Listo Tocará que repetirlo Y Bueno Hemos hecho un combo Croático Y vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a la hora Y en mi canal Antes de despedirme Pues enviarles saludos A Mati3an MachujunGamer Fietamaco Garbisetena Diego Ibas Carla Velázquez Gabriel Gutiérrez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau